Hola amigos de Que Autocompro, nos desplazamos hasta Phoenix, Arizona, el lugar ideal para manejar la nueva RAN 1500 2019. Nos encontramos en un rancho en medio del desierto de Arizona donde podremos comprobar sobre terreno muy exigente las capacidades off-road, su capacidad de carga y su capacidad de remolque, incrementadas respecto a la generación anterior. La nueva camioneta destaca por su exterior. Se han aplicado horas y horas de ensayos, sobre todo en el túnel de viento, para mejorar su aerodinámica y sus cualidades dinámicas. Destaca una pantalla táctil de 12 pulgadas para manejar el sistema Uconnect de cuarta generación, pero sobre todo destaca por la incorporación de un nuevo sistema semi-híbrido eTorque que mejora las prestaciones y las capacidades. Vemos que sean los propios ingenieros de la compañía RAM y los diseñadores de la camioneta quienes nos expliquen un poco más en qué consisten las nuevas virtudes de la RAM 1500 2019. El RAM que se ve aquí representa la 15ª generación de la camioneta, desde 1914, casi más de 100 años de RAM en la historia. Más reciente, desde 1994, hemos tenido lo que se llama Big Rig DNA en nuestra lengua de design. La cosa importante para nosotros es este drop-fendor look. High hood, low headlamps. Este truck, el 2019-1500, representa la última y más moderno de esa forma de diseñar. Con este nuevo truck, hemos salido 120 lb. en ese given chasis, que entonces nos ayuda con el valor de la eficiencia de la truck. La eTorque es un 48 volt, low hybrid system. Y el avance que es ofrece es que es un proveedor de la eficiencia de la truck. Como el vehículo shuts down, este 48 volt system va básicamente re-fire that engine within less than a half a second to basically bring the engine up to speed real quickly. El nuevo RAM 1500 interior design fits in with the heritage of RAM trucks. We achieved the extra four inches of cab length by adding an extra inch to the front door, an extra inch to the rear door, and an extra two inches to the back of the cab. Part of what I love about this is the color of the interior. This is the black and cattle tan. And I really love the use of leather, the metal and the wood inside this cab. En resumen, nos encontramos con un producto muy bien acabado, muy bien rematado, plagado de tecnología, que ha mejorado sus cualidades dinámicas, que ha rebajado su peso con un chasis fabricado con aceros ligeros de alta resistencia y que incorpora un sistema semi-híbrido eTorque capaz de rebajar los consumos. Con estos atributos, la RAM 1500 2019 está en disposición de disputar el mercado a los principales competidores. No podemos olvidar que se trata de un segmento extremadamente competido y demandado. Más de dos millones de unidades se vendieron el pasado año.